Fuego, dí, 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 guán, you know, ya, dí, díselo. Bonita, bonita, eh, fue, 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 Fuego. Bonita la vida, eh, bonita, bonita, la vida, la vida, eh. Bonita, bonita, eh, vívela, disfrústala, eh, eh. Bonita la vida, eh, bonita, bonita, ey, boy. Buenos días, yo siento que hoy es mi día. Si me ves muy feliz, mala mía, entendí lo que ayer no entendía. Que, hey, que hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien, vive y no mañana. Hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien, por la mente sana. Bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita. Bonita la vida, eh, vívela, que, que, gozala, eh. Bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita. Bonita la vida, eh. Uno, dos, ey, bomba. Sube, sube. Bonita, bonita, eh. Bonita, 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 eh. Voy caminando y aprendiendo mis errores. Voy sanando poco a poco mis dolores. Esa mala vibra, échala pa' afuera. Hay tiempo pa' que te ríe, pa' que llore, ¿por qué? Hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien, vive y no mañana. Hay gente buena y hay cosas malas. Todo va a estar bien, por la mente sana. Bonita, bonita, eh. Bonita, 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 bonita. Bonita la vida, eh. Vívela, disfrútala, eh, eh. Bonita, bonita, eh. Bonita, 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 bonita. Bonita la vida, eh Uno, dos, tres, vamos Oye, vive la vida Cristo te ama Ey, bonita, bonita, eh Ey, come on Bonita la vida, eh ¡Hasta que salió! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Ey, pasa la página Ey, limpieza lágrimas Ey, sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo Bonita la vida, eh